hola amigos de youtube aquí la johnny 500 en un nuevo vídeo bueno esta vez les quiero decir que estos son vídeos especiales y se preguntarán por qué la johnny 500 vídeos especiales porque estoy usando un celular de gama alta si entonces el vídeo se debe de ver de poca madre según yo pienso ya que es un lg3 entonces debe de verse muy cabrón pero a ver les voy a enseñar hoy cómo ser hacker en la versión 12.1 de minecraft oficial entonces en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar los links de descarga se esperan por favor las a los segundos de publicidad que me ayudarán mucho bueno como podemos ver estoy en mi parque o sea que también en la parte de abajo les voy a dejar el link de descarga de este parque está súper mega cool yo hice todo para que no vayan a creer ahí dice la johnny 500 bueno está al revés pero ahí dice la johnny 500 vamos a comenzar rápido y quiero que vean primero porque esto es un error que no sé por qué me ha estado pasando a mí me ha estado pasando mucho en esto entonces me voy a según meter a los juegos del hambre el cg15.lvc.net y entramos no me va que me va a generar el mundo pero al momento de generarlo me saca tiene ahí un error no sé si es qué pasa pero ahí como que a veces me saca a esto así me podrían decir por qué pasa esto se los podría agradecer no es banner entonces ahí ahí funciona todo cool entonces no 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 me han baneado es la segunda vez que voy a utilizar esto entonces no me han baneado el problema es que desde hace días me ha estado sucediendo esto o si alguien me puede decir por favor que está pasando se los agradecería en los comentarios bueno ya vamos a meternos de previamente ya haber descargado todo lo que les voy a dejar en la descripción vamos a activar bueno vamos a instalar el micro p oficial y de igual forma el blog blotcher ya después de que hagamos previamente abierto el micro p a la 12.1 ahora toca abrir el blog blotcher abrimos el blog blotcher y le vamos a dar en la llavecita de en la parte de arriba a también tengo un shoulder entonces o un como un un pack de textura pero al último es un shoulder que lo aprendí de un compa y como podemos ver le vamos a tener que dar en la llavecita de acá arribita por favor para que podamos abrir abrir es que es que es que pasa algo pasa algo a ver perdone perdón a podamos abrir aquí ya bueno no perdón le damos a la llavecita de acá arriba y nos vamos a ir al gestor al administrador mod de escritor aquí es este le damos y ahora le vamos a apretar aquí en importar en importar y vamos a poner en almacenamiento local ya que hayamos descargado nosotros al mote al mote ahí en la parte de abajo como les digo en la descripción les voy a dejar el nombre va a decir micro p 12.1 oficial luego de si blog blotcher ahí lo descargan y el mod va a decir mod hacker de ahí también le vas a dar el link de descarga ahora después de haber hecho eso nos vamos a meter en la carpeta down que es casi siempre es donde está el lo que descargamos entonces la apretamos y ahora vamos a utilizar nos va a salir ya después vamos a buscar este que es el ghost hack eric 122 es el way que lo creo entonces aquí se los voy a dejar a ver vamos vamos a agarrarlo bueno le damos así como normal le damos y según ya está activo si a ustedes le aparece así desactivado nada más le dan y vamos a poner aquí abajo activar y le tenemos que mover aquí abajito para que aquí para que se pueda activar no bueno ya que lo activamos nos regresamos normal y nos va a aparecer este del gh en el gh que hace bueno a ver vamos a intentar a ver si puedo entrar a los al server a los juegos del hambre esto sí 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 entra a los juegos del hambre porque anteriormente ya había subido un vídeo de cómo ser hacker si no lo han visto en la parte de abajo también les voy a dejar el link para que vean el vídeo y bueno le vamos a dar aquí en gh no sé si vieron o un piqui problem se me trabó a ver a ver a ver es el blog locher lo desactivamos lo abrimos lo chido de este celular es que abre las carpetas pero de putacito no se no no anda así lento nada de eso bueno como puedes ver lo tenemos activo acá arriba le damos y vamos a buscar el de speed hot por tres es game speed por tres ese es para la velocidad y el speed hack este que está aquí es también es de velocidad está el de invisible está el de creativo para poder volar o sea que hay esto le sirve para los de skyward que en la parte de abajo también les voy a dejar el link del vídeo que había hecho de cómo ser hacker en skyward entonces vamos a quitarlo vieron lo quité desde la esquinita que la tachita que sale aquí vamos a ver si si me genera suscriptores ha sido desactivado el modo motivo ya que puede causar cierres de aceptar estas son mamadas esto nomás es para que para que no hay way se ve eso se ve súper cool la verdad bueno ya que estamos aquí vamos a activar como les digo el mod que sería en speed hat vamos a ser rápido y mira miren miren bien 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 como estoy corriendo súper media rápido yo no yo pero vamos voy a intentar entrar a un a un a un a un survivor game vamos 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 ya sé que estoy en tercera persona pero a ver vamos a ponerla en primera para que vean para que vean este es el de corre de poca madre vamos a darle aquí y ya ven como ven acabo de entrar porque no me marcó que dijera mi contraseña está raro está muy raro a ver bueno ya que ya que estamos aquí tenemos que esperarnos aquí en la parte de arriba chales es lo malo que que para darle al al texto ahí arriba no se va no va a ser muy fácil pero es que quería ver qué 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 comentarios y cuánto tiempo falta para poder poder jugar pero a ver vamos a ver cuánto tiempo llevo de vídeo seis minutos o está 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 cool está ya aquí es nada más la prueba aquí nada más es la prueba por favor entonces si solamente es la prueba le quiero mandar saludos antes antes bueno a ver ya que andamos aquí en un minuto empezará le quiero dar las gracias a este güey porque este güey fue el que me dijo la verdad yo estaba en la lela haciendo mi tarea y este güey fue el que me dijo que ya estaba el hack entonces le voy a dar las gracias a por favor un gran saludo y le voy a decir que a iván arturo a ver pérenme no 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 bueno esa es iván arturo martínez que le quiero mandar un gran saludo y decirle muchas gracias entonces por favor voy a tratar les voy a dejar el link de su facebook acá en la parte de abajo para que puedan mandarle solicitud y se hagan amigos y bla 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 espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima y a ver cómo me ven ven cómo corró y estoy en los juegos del hambre estoy adentro no no lo hice allá afuera en el lobby en lo estoy haciendo aquí adentro para que puedan ver y a ver vamos a pelar según esta madera vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver ay no seas idiota a ver chales chales la cagué ay no puede ser la cagué pero bueno que le apreté salir en vez lo quería poner en primera persona ya les dijo cabrón bueno como vieron si sirven en el server adentro entonces a la parte de abajo les voy a dejar el link de descarga y la otra vez en el vídeo anterior hablé como pinche jota en la última parte o sea que denle like me pasé de pendejo como pinche joto bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima la yoni 500 se despide una cosa les quiero explicar el porqué no he podido subir vídeos ah y otra cosa ahorita que estoy aquí una de las cosas muy muy pinche raras es que yo estuve jugando con algunos suscriptores y había un wey que se llamaba la yoni 500 en agar y o saque para que no vayan a pensar que yo soy el de la yoni 500 así escribo yo la yoni 500 el otro era con y y en minúsculas yo lo escribo en mayúsculas pero el problema está aquí yo cuando juego agar y yo mayoría de vez le pongo la chichona peña nieto puto y de igual forma nombre es así no uso mi nombre de youtuber no no lo uso entonces para que si alguno de ustedes vea un pendejo que tiene mi nombre ese no soy yo ese es otro wey que está haciendo está plagiando mi nombre para que sepan eh y no vayan a creer que he estado jugando con algunos suscriptores lo cual es mentira no he podido jugar por las cuales razones les había dicho anteriormente que he tenido mucha tarea por si viene un wey jugando en agargueo que dice la yoni 500 y no está escrito así y no va ni en cuarto pinche lugar de las mejores listas entonces no soy yo espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima la yoni 500 se despide le quiero mandar un saludo a todos esos pinches hackers de mierda ay que se los vieron unos pinches burros una oveja y un puerco en la próxima la yoni 500 se despide este mapa va a estar en la descripción bye 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 chiquitos espero que me hayan entendido si no me entendieron por favor dejármelo en los comentarios ya somos mil ciento veinte suscriptores se los agradezco y bueno este es un regalito para que sean hackers y no se dejen vencer nos vemos en la próxima bye a ver voy a apagar mi pantalla y a ver si si se que corta el video nos vemos en la próxima bye